Hola, buenas tardes a todos. Voy a hablar más despacio para ayudar a la interpretación y ahora voy a compartir mi pantalla. Está todo bien? Me ven bien? La presentación, perdón. Bien. Buenas tardes nuevamente. Yo soy Leandro Marcos da Silva. Voy a presentar mi trabajo que es sobre la clasificación de dominios recién registrados por medio de DNS pasivo. Aquí están los nombres de los demás autores que integraron este trabajo. Yo me estoy graduando en el último semestre de ciencias de la comunicación de la Universidad Estadual Paulista, UNESP. El curso integra el Departamento de Ciencias de Computación y Estadística, el DCCE. Y desde 2019 ingresé en el Laboratorio ACME de Investigación en Ciberseguridad, coordinado por el profesor Dr. Adriano Mauro García. Y junto con el NIC-BR, el laboratorio, el NIC financia la investigación. Tenemos un proyecto de detección de registros fraudulentos de nombres de dominios. Esta es la agenda de mi presentación. Haré una rápida introducción y contextualización. Luego pasamos al desarrollo del sistema, los resultados obtenidos y finalmente las conclusiones. Entonces, para empezar con la introducción, todos saben sobre la importancia del DNS que nos da el mapeo entre todos los direcciones. Pero hay personas malintencionadas que se aprovechan de los registros de nombres de dominios para registrar, hacer registros fraudulentos para distintos tipos de ataques, como phishing, malware, DGAs, botnets, entre otros tipos de ataques. De acuerdo con el Internet Security, el volumen 24 de Symantec de 2019 señala que uno de cada 10 URLs se consideran maliciosos. Entonces, vean cuál es la proporción de este problema. El modo de atenuar los dominios maliciosos es la utilización de blocklists, donde los dominios se informan, luego insertados en listas para que sean bloqueados en el futuro. No obstante, hay que detectar, informar, incluir en las listas y luego bloquearlos. O sea, hay que hacer ese trabajo. Pero en ese interín, varios otros usuarios también son víctimas de ataques. Con eso surgió el aprendizaje de máquina como una solución y puede hacer una detección inmediata. Las técnicas de aprendizaje de máquina para los dominios maliciosos trabaja con dos frentes. Uno en el preregistro, que analiza las características léxicas del nombre del dominio, informaciones del que se registra, y luego, posteriores al registro, el DNS activo y pasivo. El pasivo es la temática que vamos a tratar en esta presentación. El DNS pasivo fue propuesto por Vimer en 2005. Su objetivo era interrumpir ataques de malware y para eso utilizó diversos servidores recursivos de modo de registrar las respuestas de distintos servidores DNS. De respuestas reales. Entonces, el DNS pasivo es un recurso muy significativo para identificar dominios maliciosos y también tenemos los sniffers que se instalan en la red que van a recabar consultas y respuestas reales de los servidores DNS. Lo que difiere es todo el DNS activo. Esta es la diferencia con el DNS activo. Además, tiene la posibilidad de enriquecer los datos con el DNS pasivo. Por ejemplo, datos vinculados a ASN, al JUICE, geolocalización. Y tiene posibilidad también de hacer una recolección en distintos lugares. Aquí les puse dos ejemplos. Por ejemplo, los servidores recursivos de los ISPs o los autoritativos de los TLDs. Si bien el DNS pasivo puede no recoger toda la infraestructura de DNS, cuando se hace la agregación de carriers, tiende a ser una fuente confiable de datos y se hace posible trabajar con ellos. Para este trabajo se hicieron otros siete trabajos de la literatura recientes que aplican el DNS pasivo para detectar dominios maliciosos. De los trabajos analizados, pocos utilizan algoritmos de aprendizaje de máquinas considerados más recientes que aplican técnicas robustas y escalables. Además de tratar lo que es el desbalance de clases. ¿Qué es el desbalance de clases? Uno de los problemas cuando se trabaja con machine learning o aprendizaje de computadora es tener clases desbalanceadas. Cuando sucede eso, hay mucho de la clase legítima y muy poco de la maliciosa. El algoritmo tiende a clasificarlo como legítimo. Para ello es necesario aplicar técnicas de balanceo de datos como el muestreo que vamos a crear subconjuntos del conjunto de datos. O sea, vamos a remover las muestras de la clase mayoritaria o sobre el muestreo que se crea un super conjunto. En ese caso, o bien genera réplicas de los datos o tiene esa generación de datos sintéticos. De los trabajos analizados, hay un trabajo que usa un servidor DNS autoritativo, que es un banco de datos. La mayoría de los otros usan uno recursivo. Así, este trabajo puede trabajar dominios registrales. Luego de los primeros, luego de los tres días, ya los clasifica. Estos datos se recogen de un servidor DNS. Luego de utilizar algoritmos como HTM, que fueron mencionados en la literatura, tiene una alta eficiencia de velocidad, además de usos de balanceo más recientes como el Cummings-Smoot. Cummings-Smoot. Hablando del desarrollo del trabajo, como ya dije antes, todo el tráfico DNS fue recogido en un servidor autoritativo TLD. De acuerdo con el que recoge del TLD, eso garantiza mayor visibilidad global. Los dominios, la recolección tiene 12 meses, o sea, dura 12 meses. Empezó en marzo de 2020. Y son entradas registradas entre marzo de 2020 y diciembre de 2020. Pero el tiempo es mayor que el tiempo de registro porque muchos dominios maliciosos demoran hasta tener la primera detección. Entonces, por eso tenemos un tiempo más largo para hacer la recolección. Para hacer esa recolección se utiliza entrada que se propuso en 2016. Entrada lo que hace es un data streaming de alto desempeño que analiza todo el tráfico de la red, el tránsito de la red. Y así lo hace en pocos segundos, hasta algunos minutos. Y va a hacer toda limpieza, enriquecimiento y compactación de datos para luego poder utilizarlos. Además, va a enriquecer algunas columnas como el código de país y ASN en base al banco de datos de MaxMind. Finalmente, un punto a destacar es que convierte archivos del formato PK para el page parquet. Los artículos vieron que cuando se hace el proceso de conversación de PSK para page parquet, se ha llegado al 32% del tamaño de los archivos. Luego de hacerla, de recoger los datos, se hizo, se vieron los carriers y sacaron 20 características exclusivas del DNS pasivo en conjunto que fueron enriquecidos en el entrada. Entonces, se hizo un tratamiento del desbalance de clases y se utilizaron algoritmos de aprendizaje de máquinas de punta como XGBoost, que es una computación paralela y distribuida, que puede ejecutarse desde una computadora común hasta una computadora distribuida. Y luego el Light VGVM, que tiene alta eficiencia, velocidad, escalabilidad, uso de memoria y también soporta el aprendizaje paralelo en GPU. Sobre la metodología, se divide en dos etapas. Una es la preparación del modelo, construcción, validación, ensayos, también insertados en una base, y el modelo en producción. Ese modelo ya utiliza datos no rotulados. Ahora voy a hablar sobre el diagrama del sistema y cada etapa específicamente. Empezamos por la preparación del modelo. Entonces, en primer lugar, tenemos el DNS pasivo que es recolectado, filtra los datos de los dominios registrados en base a una lista que nos dieron. Después, hacemos una selección de los datos de tres días luego de la primera query. Después, hacemos la extracción de características. Hacemos la rotulación de los datos en base a una block list con los dominios maliciosos. Entonces, todos los dominios que no son maliciosos fueron considerados legítimos en esta situación. Luego de eso, se hace el balance de los datos o el entrenamiento del modelo. El modelo es un testeo del modelo. El modelo se entrena y se registra. Hablando un poco del desbalance de clases, tenemos cerca de 90.000 dominios legítimos y apenas 1.000 maliciosos. Este gráfico muestra cómo es esta proporción, donde cerca del 1% que es de dominios maliciosos. Acá tenemos un submoestreo de clúster centroids en la clase mayoritaria de los legítimos y con eso se remueven las muestras que están más cerca del centroids. En la clase mayoritaria van a generar datos sintéticos en cada clúster. Y cuando se hace el balance de las clases, tenemos una proporción más igualitaria, como vemos acá. Ya sobre el modelo en producción, hacemos la recolección del pasivo, de ese pasivo de tres días, de un dominio registrado luego de la primera query. Hacemos la agregación, extraemos las características. En este caso, los datos no están rotulados. El clasificador va a decir si es legítimo o malicioso en base al modelo. Y finalmente, se genera un informe diciendo si es legítimo o malicioso y cuál es la propiedad que tiene. Los resultados ahora obtenidos con ese trabajo. Tenemos un comparativo entre todos los algoritmos utilizados en términos de AUC, que va a indicar que el área, que es para hacer una predicción correcta, si el dominio está logrando distinguir entre legítimos y maliciosos. Estos dos algoritmos tuvieron mejores resultados y se aplicaron en los números iniciales e interacciones. Y a partir de allí, el método trata de encontrar los mejores parámetros para la tasa de aprendizaje, con el fin de aumentar el desempeño del modelo. Acá tenemos el árbol de decisión, que tuvo el peor resultado en términos de AUC, especialmente por no aplicar los métodos de Assemble y los demás que son boosting de los demás algoritmos. Tenemos como resultados en AUC, un algoritmo Light GBM, con un AUC promedio de 0.9673, un tiempo de 1.89855 segundos. Y ese tiempo terminó siendo poco o pequeño porque tenemos pocos datos. Pero cuando se trabaja con muchos datos, el AUC, Light GBM, termina siendo más útil en el tiempo. Entonces, se utilizó la optimización Bayesiana con 7 hiperparámetros. También con el algoritmo Light GBM, con 50 puntos iniciales y 500 iteraciones. Acá tenemos la curva óptica del modelo, el área, curva ROC, perdón. Y también el casco que utilizamos, que muestra la variación entre una curva y otra. En base al entrenamiento del modelo en testeo, vemos la relevancia de cada característica. Destaco principalmente estas tres, el número de días hasta la recolección, donde los dominios maliciosos son registrados y luego son utilizados distintamente de los legítimos, como constatamos en nuestra base. Además de los dominios maliciosos, utilizan valores bajos para tener cambios en IPs, principalmente en ataques de dominio. Y eso afecta directamente la característica en el cambio de TTL. Además, la respuesta, otra característica fue la respuesta de DNS que fue variable entre legítimos y maliciosos, perdón. Otra característica es el número de queries que los dominios maliciosos tenían, principalmente de phishing, el alto número en pequeño, un alto número en pequeño intervalo de tiempo y características como nombres de países distintos y números de ASN distintos. Se refiere a la ubicación, donde los dominios maliciosos deciden hacer queries en distintos lugares del mundo, máquinas afectadas en distintos lugares. Y por eso tenemos una variación en el ASN que muestra la diversa variación de prefijos IP para dificultar la ubicación. Hablando ahora de la validación del modelo, hicimos la recolección de datos durante ocho meses, empezando en enero, con referencia a los dominios registrados en enero hasta el final de marzo. Con eso se generó una matriz, esta matriz de confusión. Acá vemos que la clase que el algoritmo predijo que, bueno, era malicioso, realmente, malicioso con 335 y 52 para la clase real o el dominio legítimo. Entonces, lo que resalto acá, los falsos positivos, que en realidad, cuando el algoritmo dijo que era malicioso, en realidad era legítimo, fue bastante alto, casi de 10.000 y después voy a explicar por qué. Entonces, con ello se extrae la tasa de los verdaderos positivos, que fue la tasa que obtuvimos de los algoritmos maliciosos, de dominios maliciosos, que fueron clasificados correctamente, 0.8656 y la tasa de falsos positivos, que es la TFP, 0.3471, que es la cantidad de dominios maliciosos, clasificados equivocadamente. Se nota un resultado interesante para estos dominios maliciosos, pero tenemos muchos falsos positivos, como dije. Es probable que sea por los muestros de su muestreo, que la generación de datos sintéticos, que terminó favoreciendo el modelo para clasificar como maliciosos esos resultados. Las conclusiones, ante este trabajo, fue posible presentar un sistema que clasifica dominios recién registrados en hasta tres días, con un alta UCI promedio en el entrenamiento y testeo del modelo, de 0.9673 y un TBP de 0.8656 en ambiente de prueba, lo que es muy interesante para clasificar dominios maliciosos. Ahí tenemos las características del DNS pasivo con los datos enriquecidos en la entrada, donde la recolección se hizo de un servidor DNS autoritativo de TLD en un periodo de 12 meses, además de la aplicación de técnicas de balance de clases y el uso de Light GBM con optimización bayesiana, como forma de mejorar el desempeño del modelo. Finalmente, dejo acá también resaltada la importancia de un TLD, porque tiene la capacidad de detectar dominios maliciosos rápidamente, identificarlos y mitigar, evitar que más usuarios sean víctimas de golpes o que las empresas sufran daños por esos dominios. ¿Cuáles son los pasos siguientes en este trabajo? Yo resalto más datos de dominios maliciosos a lo largo del tiempo para evitar la generación de datos sintéticos y esto que interfiera en la alta tasa de los altos positivos como forma de ayudar. En esto podemos tener como aliado el aprendizaje no supervisado, que en este caso logra encontrar dominios maliciosos que no fueron rotulados anteriormente y con ellos se aumentan los datos de training. También tenemos los entrenamientos incrementales en el clasificador que va a lograr combatir esas clasificaciones equivocadas del modelo y podrá agregar conocimiento a lo largo del tiempo. Y finalmente, destaco la importancia de monitorar los dominios durante más tiempo y dejo como trabajo futuro justamente el monitoreo de esos dominios en la primera, segunda, tercera y cuarta semana, además de los tres primeros días, para completar un mes de análisis de la vida de los dominios. Más allá de eso, también poder tener clasificadores de dos días en la primera query, a partir de la primera query, para empezar a clasificar. Como agradecimiento, me gustaría agradecer a Nick BR, que financia esta investigación sobre el proceso Fundo NESP 2764-2018. Estas son las referencias utilizadas para este trabajo. Hay muchos artículos cuyos trabajos mencionados se encuentran ahí. Me gustaría agradecer. Muchas gracias por su atención. Dejo mi email. Si alguien quiere mandar alguna pregunta, sacar alguna duda, yo estoy abierto a contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro, por tu presentación. Tenemos una pregunta, pero antes quisiera invitar para aquellos que tengan alguna consulta, hacerlo por el panel de pregunta y respuesta de la plataforma Zoom. Y también, si tienen preguntas aquí en sala, tienen disponible el micrófono. Ahora sí, doy la palabra para que puedan leer la pregunta. ¿Verdad, Leandro? Tenemos una pregunta de Hugo Salgado, que dice, ¿cuánto tiempo pasa desde que un dominio malicioso es registrado hasta que puede ser detectado mediante esta técnica, suponiendo que una captura de tráfico en tiempo real? Muy bien. En la entrada, cuando el dato llega, se captura el backup, tiene un tiempo de cinco minutos hasta insertar en la base de datos. Entonces, luego de ese tiempo, hacemos una clasificación diaria, por ejemplo. En este caso es instantáneo. Es el tiempo en que el dato llega, son cinco minutos como mucho. Y, bueno, el clasificador ya logra dar un resultado. Alrededor de diez minutos, de un tiempo de diez minutos, ya se puede saber, ya se puede obtener la detección. ¿Contesté a la pregunta? Bien, no sé si vamos a esperar unos segundos más. Si nos cuentas, si tenemos alguna pregunta por el panel. ¿Andrea o Hernán? Los animo. No hay preguntas. Bueno, no hay preguntas. Igual, insistimos, los animamos a que puedan trasladar sus preguntas por el panel de Q&A para que Leandro pueda responderlas. Estamos seguros que va a ser un gusto poder resolver todas las preguntas. Bien, no hay más preguntas. Leandro, muchísimas gracias por tu presentación. ¡Gracias! ¡Gracias!